Gracias por ver el video. Al presidente de mi partido, a Gerardo Morales, al expresidente Mauricio Macri, que estuvo siempre presente. Agradecerle a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, a Alfredo Cornejo, futuro gobernador de Mendoza. Lo hice venir al pedo, le digo yo, pero bueno, no. Vinieron hoy de todos lados. Fallaron todos los números. Lo que no fallaron fueron los cordobeses que entendieron que para gobernar esta ciudad necesitamos que nadie de afuera no venga a explicar nada. Basta de que nos maltraten de afuera. Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituguitos de Recoleta. ¡Basta! ¡Basta! ¡Tomen que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria! ¡Este es el grito de Córdoba! Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la capital federal, en donde nos agreden, en donde nos mienten. Vienen de visita y todos los días te dan clase de gobernabilidad. ¡Cualquiera gobierna en el distrito más rico de la Argentina y más subsidiado! ¡Vengan a gobernar en el interior! ¡Vengan acá! ¡Hasta cuándo nos van a explicar cómo se gobierna bien cuando todos los recursos son del interior de la patria! ¡Pasaron dos gobiernos devuélvanos la guita de las retenciones! Empecemos a pensar un país distinto, un país en serio federal. Tienen que empezar a cambiar los gobiernos. No se puede subsidiar al distrito más rico de la Argentina en el gas, en la luz, en los colectivos. No producen nada. En la Argentina, la que produce el petróleo, la que produce la minería, la que produce el campo. Empiecen a generar una política más justa para mantener unido al país. ¡Algún día, si no, nosotros vamos a ir también por la nuestra!